Dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente Porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil Y nunca más, no lo conoce, ni Nicolás se acuerda de él Y nunca me dijo que lo quería conocer, hasta más grandecito Hace más de 16 años, Erika Buenfil le llegó con la sorpresa a Ernesto Zedillo Jr. de que iban a tener un bebé en común Pero para sorpresa de la guapa actriz El hijo del expresidente de México no se quiso hacer cargo del pequeño Erika siempre se mantuvo como una mamá soltera, feliz y contenta Pero ahora resulta que Ernesto Zedillo Jr. y el hijo de Erika, Nicolás Se reencontraron después de tantos años Y ahora parece que Erika quiere cobrarle Lo que en todo este tiempo no le dio a Nicolás Como que de un momento a otro a Ernesto Zedillo Jr. se le movió algo adentro Y decidió ponerse en contacto con su hijo Nicolás Producto de su corta relación con Erika Buenfil Según las propias palabras de Erika, ese reencuentro fue muy emotivo Pues Nicolás en la escuela desde siempre había dicho que sus papás estaban divorciados Ya que no quería dar más explicaciones de lo sucedido entre ellos Pero es así, en ese reencuentro Erika le aconsejó Que le pidiera a su padre un muy buen regalo Parece que en cuanto Nicolás le dijo Sabes que mi papá me quiere ver, me está contactando A Erika se le pusieron los ojos Pero con el signo de pesos o el signo de dólares Poco a poco Erika Buenfil está haciendo cuentas De todo lo que ella pagó al mantener sola a Nicolás por tantos años En una de esas y hasta se las cobra a Ernesto Zedillo Jr. Fuentes cercanas han dado a conocer que efectivamente El hijo del expresidente de México Nunca dio ni un solo centavo para la manutención de Nicolás Y por supuesto las cuentas van acumulándose Según las leyes mexicanas, todos los padres deben darle a sus hijos Educación, salud, techo, comida Y esas aportaciones no vencen Aunque los hijos sean mayores de edad Medios especializados han empezado a calcular Que al menos a Nicolás le corresponde el 30% De todos los ingresos que obtuvo Ernesto Jr. Al menos durante los últimos 16 años Una cifra que más o menos se estima en unos 10 millones de dólares Pues recordemos que el hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo Jr. Afirma que es un empresario súper exitoso Muchos dicen que esa cifra no es nada para la familia Zedillo Pero es una cifra bastante generosa para Erika Buenfil Quien claro, en la vida se las ha visto negras Para poder mantener a su hijo ella sola Si bien por ahora Erika Buenfil únicamente contó Que Nicolás y su padre se reencontraron Con esa enorme felicidad y con las ganas de soltar la lengua Erika no pudo ocultar que para ella lo más importante era sacarle dinero al papá Varios medios de comunicación afirman que como Erika Buenfil Ha tenido muchísimo peso en redes sociales como en TikTok A la familia Zedillo no le convenía Que en algún momento Erika se le soltara la lengua Y contara algunos secretitos de la familia Por esta razón ya recapacitando 16 años más tarde Ahora sí Ernesto Zedillo Jr. dijo ¡Ah! ¡Tengo un hijo! Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando clic aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye